Binance vuelve a suspender los retiros de XRP. Fijaros en estos nuevos pantallazos en los cuales como estamos viendo no están dejando retirar el token de XRP desde el intercambio de Binance y se queda en este mensaje de procesando. Vamos a ver lo que ha pasado y la solución cuál es para estos problemas que está teniendo Binance en los últimos días. Hace prácticamente un mes en el cual habíamos visto otro problema parecido al que vemos en pantalla, los cuales estos problemas no están dejando que los clientes obtengan sus fondos. Fijaros en lo siguiente, los retiros de XRP aún están suspendidos en Binance. Debemos dejar de normalizar tales prácticas por parte de los intercambios de cifrado ya que abren puertas a innumerables posibilidades de manipulación del mercado y explotación de los fondos de clientes. Esto es lo que compartió Edo Farina pues hoy esta misma tarde y parece ser pues que no está dejando retirar el token de XRP. ¿Qué solución podemos tener para este problema? Sinceramente Binance desde que ha empezado el problema con Estados Unidos, problemas que va a tener más adelante también en Europa y los está teniendo en este momento. Yo como recomendación no te voy a decir que dejes de utilizar Binance pero si quieres probar una alternativa de acuerdo a este problema porque tenemos otro intercambio bastante completo que es Bitbubo. Bitbubo además te va a estar regalando 10 euros. Es un exchange regulado y seguro en la Unión Europea. Acaba de conseguir la regulación en Austria y en Francia entre otros países en los cuales se puede comercializar con este exchange sin ningún tipo de problemas. Tenemos XRP, tenemos más de 200 criptomonedas y como te decía antes te va a estar regalando 10 euros por la cara simplemente por registrarte y verificar tus datos. Además también tenemos los primeros 10.000 euros sin ningún tipo de comisión. Fijaros que vamos a ir justamente aquí y si le damos aquí vamos a ver que tenemos 10.000 euros sin ningún tipo de comisión tanto de compra como de venta. Quiere decir que podremos vender y comprar criptomonedas sin que nos cobre ningún tipo de comisión dentro de Bitbubo. Todos los que seáis de Europa y queréis probar un intercambio realmente que dé la talla y que además yo por ahora nunca he tenido problemas con este intercambio. Os dejo abajo en la descripción de este vídeo el link de registro y también el link del vídeo en el cual te voy a estar explicando paso a paso cómo registrarte con Bitbubo. Y así evitar los problemas que está teniendo Binance durante los últimos días. Hoy en concreto, pero como te decía antes, no es la primera vez que ha pasado este problema. Y bien como lo dice él, Edo Farino también, se está volviendo habitual este tipo de problemas que nos limiten el acceso a nuestros fondos. Vale, si no estás en Europa y quieres probar otro intercambio, ¿de acuerdo? Pues en este caso Gate.io es otra opción la cual pues te va a permitir no solamente comprar criptomonedas y venderlas. También como siempre digo, aquí podrás comprar y vender, pero la forma más segura es metiendo tus criptomonedas en una wallet fría, ¿de acuerdo? Este es un intercambio para comprar y vender, pero si quieres guardarlas en un fondo seguro, pues tendrías que comprarte una billetera fría, en la cual pues ya os haré un vídeo en el cual os voy a explicar cómo funciona una billetera fría y cómo se puede configurar para que no perdamos nuestros fondos y que tengamos mayor seguridad de ellos. ¿De acuerdo? Y como te decía antes, para la gente de fuera de Latinoamérica, Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo, también Europa, si quieres probar Gate.io, que aparte en Gate.io tenemos también la opción de ganar criptomonedas de forma totalmente gratuita aquí dentro de Startup, vamos a poder reclamar proyectos de forma totalmente gratis y con ello vamos a ganar los criptomonedas que podremos vender más adelante por dinero, quiere decir que vamos a poder intercambiarlo por dinero gratis y son proyectos que se lanzan semanalmente, un montón de proyectos que se lanzan aquí dentro de Gate.io. Así que dos alternativas por si quieres utilizar otro exchange que no sea el de Binance, porque Binance ha tenido problemas y está teniendo problemas en los Estados Unidos y aún no sabemos cuándo va a salir de estos problemas. Aquí vemos nuevamente cómo se suspenden los retiros de XRP dentro del exchange de Binance. No es por meter full, pero es la realidad la que estamos compartiendo justamente ahora en pantalla. Así que si quieres tener la alternativa abajo a la inscripción de este vídeo te voy a dejar los links de registro tanto de Gate.io como de Bitbavo por si quieres evitar posibles problemas con Binance en un futuro. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo os ha gustado. Dejad vuestro like y hasta el siguiente vídeo.